Hola, en el presente vídeo vamos a hablar de los motores de videojuegos, su justificación y vamos también a comentar algunas de las características de Unity. El mercado de los videojuegos se encuentra en uno de los mejores momentos, nunca antes habíamos tenido tantas plataformas, nunca antes habíamos tenido tan gran volumen de negocio. Además de las plataformas tradicionales, las nuevas plataformas móviles, especialmente iOS y Android, pues están generando un mercado potencial inmenso. El volumen de negocio de los juegos podría superar al del cine y al de la música. Las plataformas móviles, juegos para redes sociales y plataformas como Steam, ofrecen la oportunidad de desarrollar juegos de éxito con relativamente pocos recursos. Un equipo pequeño, unos cuantos meses de trabajo, pueden ser suficientes para desarrollar una buena propuesta para el mercado. El problema es que tenemos muchas plataformas y herramientas de desarrollo posibles. Podemos desarrollar para desktop con sus plataformas, con sus herramientas nativas. Podemos desarrollar para web. Podemos desarrollar para las plataformas móviles, para las consolas y cada una de ellas tienen herramientas nativas. Esto evidentemente condiciona y complica enormemente el desarrollo de juegos. ¿Por qué un motor de juegos? ¿Se puede, por tanto, democratizar el desarrollo de juegos? Esta sería otra forma de realizar esta pregunta. Efectivamente, un motor de juegos nos puede permitir, como ahora veremos, dar una solución a este problema, a este complejo abanico de posibilidades. Pero utilizar un motor de videojuegos tiene algunas consecuencias positivas y otras negativas. Entre las positivas, evidentemente baja la complejidad en el desarrollo. Multiprataformidad. Podemos desarrollar el mismo proyecto para diferentes plataformas sin problemas. Reducir, por tanto, costes y tiempos de desarrollo. Y luego las curvas de aprendizaje son relativamente cortas. Pero también tenemos consecuencias negativas. En primer lugar, dependencia. Cuando trabajamos en un motor de videojuegos durante un periodo largo, quedamos evidentemente muy dependientes de sus características. Podemos no alcanzar los auténticos límites de un dispositivo. Incluso podemos tener dificultad de implementar algunas características que no vienen en el motor de juegos. En algunos casos, el motor de juegos también implica un coste elevado. ¿Qué exigencias debemos preguntar a un motor de juegos? ¿Qué elementos necesitamos en un motor de juegos? Un editor potente. Esto es fundamental. Que nos permita editar escenas 3D. Que nos permita importar recursos en diferentes formatos. Que tenga un potente editor de scripts. Que nos permita importar también animaciones. Poder realizar, evidentemente, juegos 2D y 3D. Que tenga un interfaz gráfico de usuario potente. Que podamos tener interfaces gráficas de usuario potentes en nuestro juego. Que podamos previsualizar el juego sin tener que desplegarlo en la plataforma final. Una adecuada gestión de inputs y de los diferentes elementos de entrada del juego. La gestión, por supuesto, del sonido. Evidentemente, el motor de scripts tiene que ser muy eficiente. Tiene que correr en tiempo real nuestros juegos. Y, últimamente, un elemento también fundamental. Al margen de tener un motor de rendering avanzado. Es un motor de físicas. Luego hay otras características. También muy deseables. Como permitir una distribución multiplataforma. Que el editor también sea multiplataforma. Que tengamos otras características como sistemas de partículas. Edición de terrenos. Niveles de detalle. Control de versiones. Plugins. Poder extender el propio entorno mediante scripts. Y añadirle nuevas características. Una documentación completa. Y un potente ecosistema de terceros. Que tengamos un montón de complementos que nos permita desarrollar nuestros juegos de una forma mucho más sencilla. ¿Por qué Unity? Bueno, pues básicamente porque cumple gran parte de las exigencias anteriores. En este momento es el motor con más usuarios. Con más desarrolladores. Y con más juegos del momento. Si queréis ver algunos de sus importantes títulos podéis ir a la galería. Unity dispone de una versión básica. Gratuita. Gratuita. Que permite generar juegos para todas las plataformas. Entre ellas las que tenéis ahí. El editor está disponible tanto para Windows como para Mac. Otra característica fundamental y muy interesante. Existe una versión Pro. En este caso viene acompañada de una serie de servicios y complementos. Y es de pago único. Sin royalties. Con la versión básica ya podemos desarrollar, como digo, cualquier tipo de juego. En todas las plataformas disponibles prácticamente. Es importante también decir que podemos desarrollar videojuegos en Unity. Para prácticamente todas las consolas del mercado. Tiene un entorno gráfico y de desarrollo muy poderoso. Está basado en el proyecto Mono Project. La implementación libre de .NET. Y por tanto podemos programar en lenguajes como JavaScript o C Sharp. En este caso utilizaremos en este curso C Sharp. Es el motor más popular del momento. Con un asset store que ofrece un gran ecosistema de complementos. Tenemos alternativas similares. Entre ellas quizá destaca Unreal Engine, por supuesto. Corona. Y CryEngine. Otra alternativa que se distingue un poco por su calidad gráfica. Otras posibilidades como tenéis aquí. Está Construct 2, Game Salad, Game Start, Game Maker. En definitiva tenemos muchísimas posibilidades en estos momentos. Muchos motores. Pero como digo, Unity es el motor más popular. Con más desarrolladores. Y con más juegos del momento. Bien. Esto ha sido una breve introducción a los motores de juego y a Unity. A partir de ahora vamos a empezar ya en serio con Unity. TES. ALEXANDRA Tokio